Mingo compró unas parcelas de un ranchito abandonado Con unas matitas verdes que no se comía el ganado Pero no se daba cuenta que alguien lo había traicionado Una avioneta volaba sobre el cañón de la Rosa Era un vuelo de rutina de ver cómo anda la cosa Desde el cielo divisaron las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente a Paxingán regresaron Y un helicóptero verde otro día les mandaron La policía federal Al ver sol a las parcelas Cerraron todos los puentes Caminos y carreteras Cortaron todas las luces Y el pueblo quedó en tiniebla Las torturas en tu cuerpo Nunca jamás se te olvidan La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile en polvo y minerales Se me escapaba la vida La confianza mató al hombre Dice un refrán muy sincero Por eso Mingo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos serrenos Hoy nomás de los temas De grabaciones 2019 Recordando, recordando los grandes corridos Su, su, suá Y cómo se va en el cóndor Pasa Andale Ángel y Fausto Villarreal Allá por lo falta Así Se sigue chupando el dedo A ver muchachitos Saquen sus cuadernos y sus lápices Vamos a anotar Y ahora le presentamos A Alex Besa El marco sexto más coqueto De Ciudad Marte, Tamaulipán Y hasta Picotenca Los vamos bailando Y hasta la queridita Capitán Turnera San Luis Potosí Susuá Y otra vez La gran dinastía Dinastía Para la familia Aguirre Hoy nomás Hay para los chilosos guapanjeros Y vámonos bailando Con el chilo de las huilotas Hasta San Luis de la Paz Hoy nomás Allá por la estación Y también La gran dinastía Todas las huilotas Todas las huilotas Y otras huilotas Desde la única Y ahora Y otra vez Segue el marco sexto más Y ahora Y otra vez Tuve que laologies Todas las huilotas Y véngase bailando guapaquito primito Y otra vez la gran dinastía Y con esto nos vamos bailando Hasta monte Tamaulipas Y hasta Kikotenka La gran dinastía viejo Y otra vez ¡Suscríbete! 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 La Gran Vida Fria